Epico Típico, me dejas y me pasas luego con otro gala Clásico, pero como das lata por el mendigo Whatsapp Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te posó un castillo en París con puras mentiras Era un cuarto de cuatro por cuatro donde te tenía Aquel carro lujoso de más que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado si él ni bici tenía Típico, hay bienes de rogona Clásico, yo el güey que te perdona Y es el conjunto bravo, mija Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te posó un castillo en París con puras mentiras Era un cuarto de cuatro por cuatro donde te tenía Aquel carro lujoso de más que te presumía Sabrá Dios, sabrá Dios quien se lo habrá prestado si él ni bici tenía Típico, y hay bienes de rogona Clásico, yo el güey que te perdona Quieto, yo el güey que te perdona